Canal 6 TV Buenas tardes, su nombre y su cargo Giovanni León, soy coordinador operativo en la Brigada de Respuesta a Emergencias en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Grupo BREM Ustedes vienen como apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos aquí en Ixtapalucar Sí, junto con otro grupo que es el Grupo de Atención de Emergencias y cada año estamos aquí presentes con ustedes para apoyar al grupo principal ¿Cuántas personas vienen con usted? De mi grupo vienen 16 personas y con el otro grupo vienen aproximadamente 35 personas ¿Cuál es la tarea que desarrollan? ¿Cómo es el apoyo que brindan? Nosotros manejamos principalmente el área prehospitalaria y ya que ellos son bomberos y tienen pocos paramédicos ahorita somos un apoyo importante para ellos ¿Cuál va a ser el horario en que ustedes estén aquí al pendiente? Como nos repartimos en todo el municipio, así según coordinación con Bomberos Ixtapalucar a nosotros nos tocó esta zona, esta zona es la que termina el último entonces estamos hasta que finalice aproximadamente a las 6 de la tarde Ustedes han estado año con año, ¿aproximadamente hace cuántos? Bueno, en lo personal ya tengo historia aquí en Bomberos Ixtapalucar pero nuestro grupo, como es de reciente formación, llevamos 3 años viniendo y con el grupo Cuate del CCH Oriente, ellos también ya tienen un rato aproximadamente son creo 5 o 6 años viniendo ¿Hasta el momento se ha registrado alguna situación que sea necesaria su participación? Solamente para valoraciones, vienen sin desayunar, les da el calor, ya empieza el sol un poco de síncope, se le llama la pérdida de estado de alerta pero en realidad nada más eso, situaciones ligeras